A ti que hermoso recuerdo del pasado Una brillante de mi primer amor A ti que hermoso recuerdo del pasado Una brillante de mi primer amor Fuiste testigo de las miles palabras de la De la mujer falsa ante este mal siguió mi honor Por eso te recuerdo que hoy vengo a visitarte Para enterrar el fruto de aquel culo es tu amor Jamás podré olvidar que tu jardín hermoso Solo ha sido el causante de todo mi dolor A ti que hermoso recuerdo del pasado Una brillante de mi primer amor A ti que hermoso recuerdo del pasado Una brillante de mi primer amor Fuiste testigo de las miles palabras de la De la mujer falsa ante este mal siguió mi honor Por eso te recuerdo que hoy vengo a visitarte Para enterrar el fruto de aquel culo es tu amor Jamás podré olvidar que tu jardín hermoso Solo ha sido el causante de todo mi dolor No me fío más No me fío más No me fío más De las mujeres no me fío más Si me quieres me lo dices Y si no me desengañas Que en un corazón pequeño No pueden caber dos almas No me fío más No me fío más No me fío más No me fío más De las mujeres no me fío más Tú me engañaste un día Pero no me engañas más Algún día pagarás Tu traición o tu cobardía No me fío más No me fío más No me fío más No me fío más La mujer es como el pan Y hay que comerla caliente Si la dejas enfriar Ni el diablo le mete el diente No me fío más No me fío más No me fío más De las mujeres no me fío más Niña, qué tremenda eres Ja, 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 ja ¡Sabroso! No me fío más 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 De las mujeres no me fío más Oye, los zapaticos me aprietan Pero las medias me dan calor Y el besito que me diste Lo llevo en el corazón No me fío más No me fío más No me fío más No me fío más De las mujeres no me fío más La noche me me casé No pude dormir ni un rato La noche me la pasé, oye Corriendo detrás de un gato Que no me fío más No me fío más No me fío más No me fío más De las mujeres no me fío más En definitiva El amor de la mujer Es lo más grande que hay en la vida